Hola amigos, así es. Durante toda esta semana hemos estado hablando del profe Jorge Luis Pinto. Esta vez, él da su opinión y le parece una completa falta de respeto que la Copa América se juegue en Argentina y en Colombia al mismo tiempo. Y es que antes del duelo entre Millonarios y el Cúcuta, el profe Jorge Luis Pinto habló de la posibilidad de realizar la Copa América 2020 entre Colombia y Argentina. Me encantaría que se hiciera la Copa América en Colombia, pero no voy a estar de acuerdo nunca que se juegue en dos sedes, afirmó el técnico santandereano. El profe Pinto, que dirigió la selección colombiana en el 2007 en la Copa América Venezuela, destacó que es un irrespeto con la hinchada por los duros viajes que tocaría hacer entre Colombia y Argentina. Es un maltrato a la afición. Creo que ni el presidente de la FIFA ha estado en los 10 mundiales que yo he estado. Yo sí le puedo hablar de los viajes que me ha tocado hacer. Viajé de Japón a Corea a un partido. De pronto ellos no lo han hecho y si lo hacen es en primera clase. Recordemos que este 10 de abril, en Río de Janeiro, el Congreso de la Conmebol oficializará la sede de la Copa América 2020. Colombia y Argentina parten como favoritas para organizarla. Así es amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de las declaraciones del profe Jorge Luis Pinto y sobre lo que quiere hacer la Conmebol? Porque es que en mi humilde opinión me parece una falta de respeto y una cochinada que intenten o piensen hacer este torneo de esta manera. Un torneo tan importante. Es que amigos, si ya es difícil viajar dentro de un país, digamos a todos los encuentros de la selección a la que uno quiere ir o a un mundial en donde se juega en un solo país que ya es complicado, que ya es muy difícil, que el dinero no da para tanto porque he visto los costes para asistir a un mundial y son elevaditos. Imagínense en dos países, en donde los hinchas, en donde si queremos ver un partido tendríamos que movernos de país una y otra vez, por favor. Esto sin ninguna duda para los millonarios pues no es ningún problema. Además viajan más, ven fútbol en Argentina, ven fútbol aquí en Colombia. Chévere, ¿no? Bien por ellos. Pero digamos, hay muchísima más gente humilde que millonarios. ¿Cómo van a ser para cubrir estos viáticos? En fin amigos, esperaremos la decisión de la Conmebol, pero yo sé que al final no creo que vayan a hacer esto. No creo que vayan a hacer esto y esperemos que la sede sea Colombia. Esperemos que la sede sea Colombia, aunque yo veo por ahí favoritismo para seleccionar a Argentina. Pues estaremos haciendo fuerza para que la Conmebol vea que aquí también se puede realizar, que aquí también hay estadios. Que eso sí, hay que meterles un poquito de dinero en cuanto a luces. Hemos visto algunos estadios un poco lamentables de luces. En cuanto a seguridad, también hay que mejorar por ahí un par de estadios, pero son cositas que se pueden arreglar. Así que esperaremos a ver qué es lo que pasa. Recuerden dejarme todas sus opiniones aquí en los comentarios. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!